La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera se presenta sin temor Un salchicha la escribió Una radio escuche hoy En este capítulo íbamos a contar sobre el sándwich que pensaban comer breto y el panadero y quizá el taxista Y por ahí también algún participante de la marcha de protesta a favor del gobierno Pero decidimos contar sobre las andanzas de Memaco Que se queda solo escribiendo y se da cuenta que... Qué cosa... Yo acá en la marcha protesta a favor del gobierno Y mi jefe trabajando incansablemente por la empresa Y bueno, me tomo el día libre, ¿qué le vamos a hacer? Tengo poco tiempo para meter mis garras pro mercado en la novela de la operación política del subalterno breto Y no se me ocurre ni una cosa Seguro que este guacho va a apurar a volver porque será medio sonso Pero hay algo que le gusta y es trabajar Qué linda tarde Me parece que me voy a tomar libre los cuatro días que faltan para llegar al sábado Cosa de hacer cuenta con el descanso, claro Ya sé, este breto debe estar escribiendo la novela por la calle Oye, hoy ya se está haciendo tarde Pero mañana me cae con cinco o seis capítulos nuevos Qué desgracia Tengo que evitar semejante cosa Le voy a llamar por el aparato este de generación Hola, ¿se encuentra el señor breto? Eh, sí, sí Acá trabajando incansablemente en la novela Ah, qué bien Lo llamaba para decirle que se puede tomar libre esta semana Un regalo que le hace la empresa teniendo en cuenta la calidad de sus trabajos Gracias, señor Memaco Justamente estaba pensando en volver a trabajar mañana mismo y estar cinco horas antes No, 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 no sería más si le digo que... Ah, pero usted me llamó No voy a ir Está todo entendido Eso mismo No ven hasta que pueda terminar de darle un nuevo enfoque a la novela antisindical Una vez que corrija ciertos defectos y agregue unos cuantos insultos contra los malvados representantes de los trabajadores Ahí lo llamaré para que siga con lo suyo Pero, ¿acaso no he sido un buen operador artístico mediático? Claro que sí, claro que sí Si le damos vacaciones como un premio, no lo estamos echando Es más, veo lo difícil que se hace escribir un solo capítulo de la novela Así que le daremos un aumento de sueldo Antes necesito un poco de tiempo para hacer esas correcciones que le hablé Usted dice, esos más o menos malvados sindicalistas no termina de convencernos a los máximos jerarcas del oligopolio Queremos que escriba esos terribles hijos de puta, miserables, vagos y faloperos, corruptos y fascinerosos de miércoles Ah, bueno, son pequeños detalles de orden editorial Sí, sí, como dice Tangalanga, usted no es más pro oligarca por falta de tiempo Y por eso le damos vacaciones para que disponga de ese tiempo y vuelva con las pilas recargadas Queremos que vuelva lo más turrito posible Eh, bueno, siendo así Saludines, Breto Saludines Listorti, ya tengo asegurada la continuidad de la novela a cargo de mi subalterno Es cuestión que tache donde dice más o menos malvado Y ponga lo que me indicaron Los máximos máximos De los más máximos jerarcas Esos que habitan en las sombras y están más altos que yo ¿Qué pasará en el siguiente capítulo de la novela salchichera? ¿Pasará algo? ¿Será un capítulo estático? ¿Volveremos a las discreciones? ¿Habrá alguna cita bíblica? ¿Nos enteraremos del modus operandi de los estafadores de cartel? No lo sabemos, queridos amigos Pero tengan por seguro Que algo Vamos a hacer ¡Estás escuchando un torreario! Breto llega a las oficinas de trabajo y tortura No sin antes dar varias veces sus datos al vigilante de la puerta y escucha Tanto ruido a papel ¿Qué pregunta? ¿Qué es ese tanto ruido a papel? Tuf, plaf, chuf Casi que parece un homenaje al radioteatro Nastalina del Águil para que nadie se apolille No, ¿cómo le vamos a hacer un homenaje si están vivos? Yo me ocupo ¿Qué hizo? Deténgase Pero nada, solamente suspendió el homenaje Aunque se lo tenían bien merecido Ah, bueno Pensé que lo iba a solucionar de manera drástica como solemos hacer nosotros Con los que se retoban en el multimedia Podríamos solucionarlo de esa forma también Ya vengo No, no, no Si son buena gente Iba a poner en marcha el homenaje en vida Ah, bueno Hagamos así entonces Marche un homenaje en vida La empresa pagará la compra de choripanes ¿Choripanes? ¿Dijo? ¿Choripanes? ¿Dijo choripanes? No se hagan distraído Usted dijo choripanes Ha nombrado inconscientemente Y eso es lo peor de todo Lo que más me hiere El producto defasto De las fiestas populistas Pero yo dije canapé Canapé de atún con mortadela No, no quiere arreglarlo El daño ya ha sido causado Llame al doctor de guardia Que le tomen la presión No sé si llegaré Cuando A ver Cuando mi amado gobierno Si fallo entrevista Sea nuevamente electo A ver, a ver El doctor Dice que en cuanto termine el comercio Un ¿Un qué? ¿Un qué? Un choripan Un choripan Ah, qué desastre Estos turros populistas Nos están pudriendo de la organización Ya nos hicieron el entrismo Nos hicieron Por favor Ponerle la salud En manos de un galeno Campechano Qué horror Estoy viendo borroso El miedo De la bronca De la decepción Hermano Este ¿No será que tiene sucio El monóculo? ¿Cómo se atre... Ay, sí Tenía razón Ahora ya veo Como antes Para el carajo Pero nítido Una desgracia con suerte Porque puedo comprobar Mejor mi decadencia Y la caída de la empresa También El oligopolio fuerte Antes al tío El poderoso Un momento Un momento Usted no estará tratando De apartarme de mis tareas Con esto de la desgracia Y el choripan Pero claro Que no... ¿Acaso cree que tendría Algún problema En mostrarle Mire Los guiones Que estuve escribiendo En su ausencia? La verdad La verdad La verdad No me ha dado motivo Para que dude Vamos a Fisgoñar los libretos De la novela Bastante Antisindicalistas Está bien Lea Acá lo sí Y a ver A ver Y entonces Los malvados sindicalistas Escaparon de la ley Junto con dos Vanijas de oro Y un libretista Traidor a su empresa Que los ayudaba Desde la sombra École Va saliendo bien La novela Y el libretista Traidor Además de ayudar A los sindicalistas También hacía Inteligencia Para los partidos Políticos Más sanguinarios Ah sí Es que necesitamos Ponerle un poco Más de pimienta Vio Estas complotaciones Para levantar La audiencia radial Empiezo a creer Que usted ¿Será Que el libretista Se da cuenta Que lo quieren ensuciar Para mandarlo En cana Si cambia El mapa político El líder Del oligopolio Le escribió Un par de macanas Solo para divertirse Todo esto Que no es mucho Pero es lo que se puede contar Lo sabremos quizá Con viento a favor En el próximo Capítulo salchichero De la novela de Ayuno Una chica brasilera Así que va a hacer La introducción Medio en portuñol A la mierda Y bueno Está difícil Buscar locutora Imagínese Está difícil Buscar gente Que labure Imaginate Acá no va a encontrar Y encima Locutora ¿No? Bueno Así que esta chica Más o menos Se la rebuscó Como para hacer La introducción Así que bueno Vamos con la novela salchichera ¿Le parece? A ver Acá está La novela salchichera Un salchicha la escribió La novela salchichera Se presenta sin temor Un salchicha la escribió Una radio Escuche Hoy En el capítulo anterior El libretista Kaziki se daba cuenta Que lo estaban tratando De ensuciar Incluyendo pasajes Indecorosos En la novela Pero hoy Faz algo Que se embra El desconcierto Ya Ya en el capítulo anterior Como bien dijeron recién En portuñol Me estaba dando cuenta De algo Pero ahora Casi que estoy seguro Usted Andó intercalando Pasajes En el incómodo De buen nombre Y honor En la novela Salchichera Bueno Ya que se dio cuenta Que es al gas Llevarle la contra Le reconozco la verdad Y volvemos todo A foja cero Aquí no ha pasado nada Pero ¿Cómo que no ha pasado nada? Bueno Ha pasado Y no ha pasado Pero Eso lo podemos arreglar fácil ¿Me dará un bono Y vacaciones Más o menos pagas En algún país Del primer mundo? Eso lo puede dar Por descontado Gracias Descontado De su salario Obvio Bueno Por descontado Del salario De alguno De los empleados De más bajo rango Como usted Ah Así sí Las cosas por derecha Siempre salen bien No sabe Lo que pasó hoy Si no La verdad Pero usted Tampoco me contó ¿Y cómo quiere que le cuente? Si usted me anda Haciendo reclamos Por cosas de lo más mundana Que dinero Que vacaciones Que buen nombre Y de honor No se habrá juntado Con algunos anarquistas ¿No? O se le pegó La moral heroica No vaya Que me Que me entere De semejante desgracia No, no Eso nunca Igualmente Vaya A la sala de médicos Y se me hace El tratamiento Antipulgas ¿Habló con algún zurdito? No, no, no Pero vino sin bañarse Toma este jabón Para después Ah Y me olvidaba Eso, eso Cuente Lo que no me había Lo que no le había contado Por sus reclamos Inoportunos Bueno, la cosa es así Nos ha llegado Una caja A la redacción Una caja ¿Eh? Y cuando la abrimos Una bala Una carta amenazante Un bala No, no Esas son cosas De todos los días No Lo sabría usted Si llegara temprano A su lugar de trabajo Tratemos De evitar Los reclamos mundanos ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué había en la caja? Eh Plata Plata Dinero Mosca Efectivo Líquido Pasta Tela Lana Villulla La pipeta ¿Y cuánto había más? ¿Cuánto me corresponde? A usted nada Pero lo importante No es la cantidad Es la acción Claro Tampoco ¿No recuerda Las preguntas esenciales Del periodismo? Como si las hubiera aprendido recién ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y siempre humear y figonear En las consecuencias Bueno, claro Como dice Gary ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero acá Importa El para qué Ajá Porque nos llegó Un fangote de guita Pero Sin firma Eh En mí no entendá Usted se hace el pelotudo De tanto escucharme Digo ¿Cómo que no entiende? Es fácil la cosa Nos mandaron plata Para que operemos A favor De algún grupo político O en contra de otro Es evidente Que utilicemos el medio Para llevar a cabo algo ¿Pero qué? ¿No sabemos a quién defender? La gran próstata Acá hay que llamar A la sección De delitos complejos De la provincia Ah Ni se locura Llamar a la policía Paisano No sé No sé El aparato telefónico Se me haga a un lado Ay Juna Breto Tendremos que apelar A los antiguos mecanismos Del arte periodístico Escribir como si Defendiéramos Y como si atacáramos Pero con gran futilefa Eso mismo Hagamos como perro Que volteó la olla Hasta que podamos saber ¿Quién nos mandó Ese regalito? Lo que usted diga El próximo capítulo De la novela Salchichera Novela Salchichera Se habrá Sabido ¿Quién carajo Les mandó El paquete? ¿Tendremos Novedades? Los peritos En paquetes Podrán hacer El merecido rastreo Todo esto Y mucho más En la próxima emisión De la novela Salchichera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.